Música 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 Ahí está, que lo somos la campoya de los instrumentos antiguos de Bolivia. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría, toda la emoción. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría, toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría. Nuestra música, para la lanza y toda la alegría.